echar la grabadita que no había grabado la moto para el canal, ah pero tengo que limpiar la prendo mejor en neutro o en D? mejor en neutro si difícil que prendiera así no? bueno ya vengo, hazte esa vuelta bueno como bien vieron en el vídeo anterior después de tanta agua obviamente llegué, vuelto nada si no saben de qué les estoy hablando, aquí les dejo el link para que se vean en el vídeo anterior por acá arriba entonces nada, los muchachos muy amablemente donde fui a comprar la moto me dejaron cambiar la ropa me colgaron la ropa, me prestaron toalla, tuvieron las mil y una tensión y aquí vamos ahora a buscar un servia entrega para cotizar el envío de la moto a Medellín ay no le quité los retrovisores ay no le quité los retrovisores no sé si pillamos una un almacén de repuestos por aquí buenas salidoso, tu tienes una llavecita que me prestes para soltar los retrovisores ahí de casualidad lo voy a soltar si te lo voy a enviar te iba a preguntar, tu acá tienes el servicio de... para engrasar para engrasar la cadena no gracias 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 bueno acá en servia entrega cotizando el envío había que comprar un huacal más el envío entonces el envío total salía por un aproximado de 400 mil pesos entre 300 y 400 mil pesos entonces yo me acordé que cuando yo compré la Dominar 400 para viajar de Valledupar hasta Cartagena que fue hasta Barranquilla realmente la moto la metimos en un bus de esos de transporte de pasajeros yo dije voy a ir a ver cuánto me cobran en la terminal por subir la moto en una cosita de esa y yo mismo arranco y yo mismo la recibo en Medellín contando que no me pasara nada en el viaje entonces bueno arranco para la terminal a cotizar eso y vean lo que me pasa mira via now har Y el camión empezó a salpicar, así que decidí pasármelo ¡No, peces de puta! Ya ha bañado ¡Qué montada! ¡Joda! ¡Pamacola empieza a llover más duro! ¡Pamacola empieza a llover más duro! ¡No! Una eternidad más tarde Ahora está lejos, está lejos Una hora después Algunos centímetros más tarde Aquí empieza el segundo dilema Resulta y pasa que como ya se dieron cuenta La terminal estaba bastante lejos Entonces, ¿qué había que hacer? Coordinar con el señor para que cuando él fuera saliendo de Ibagué Recogiera la moto por donde estaba la moto, caramarla Y él seguía de viaje Como yo me quedaba hasta el día siguiente Me tocaba buscar a alguien que le recibiera la moto en Medellín Mientras yo llegaba Entonces ya se me complicaba por ese lado Era mucho más barato Creo que me cobraron 120, 150 mil pesos Mientras que el otro eran 300, 400 mil pesos Casi la mitad Pero Me tocaba buscar a alguien que recibiera la moto La grúa, no sé qué Bueno Era otro complique por otro lado Al final decidimos enviar la moto Por Pues envíe entrega Así que ese baño que me pegué Y toda esa putada que me ve Esa botada de chupo Fue en vano Bueno, en vano no Pero ya sé cómo es la movida Y ya puedo continuarlo para una próxima ocasión De todo se aprende Bueno, les cuento que son las 2 de la tarde Y ha sido agua venteada todo el día Suéteres para majo Pantalón Motas Desde que salí de Medellín Lloviendo 5 horas de viaje Me escampó una hora Me metí aquí Dejé la ropa en la casa donde vine de la moto Porque yo dije No, no había escampo Entonces voy a dejar la ropa ahí Y salgo Que culo Voy a hacer Peor Te estoy escuchando Este es el hotel Lo puedo ir con ventilador Por irte a secar la ropa Y me imagino que le iré a colgar Ahí Te da todo de rodar eso Para que no se moje El baño Ahí está Pegamos un bañito con agua caliente Precís comida Y a dormir Bueno Videito rápido Explicativo Explicando Les cuento así De rapidez Viaje de hoy Estuvo cruel Y despiadado Fueron Salí a las 5 de la mañana Llegué aquí A las 11 y media 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 6 horas y media De las cuales 5 horas Fue lluvia 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 Escampo Una hora En total del viaje O sea Que en un pedazo Me escamparon 10 minutos Y en el otro 40 minutos Y en el otro 40, 50 de otros 10 Y ya Ya el resto Fue agua Venteada Entonces Yo vine a ver Bueno entonces Les cuento Arranco de medir 5 Llego aquí A las 11 y media A las 11 y media Fui y vimos Vi la chapi Vi la moto Le di una vuelta La probé La moto está buena En cuanto a A su parte mecánica Obviamente Una moto de segunda Una moto que tiene Un montón de años Hay que hacerle Sus detallitos Pero esa moto Está buena Me calcó a mi Yo peso bastante Y buena velocidad Como digo Se le meten unos pesitos Y queda hermosa Camilo Me dice Jaime Si quieres Quitate el impermeable Y eso Porque lo que vas a chupar Es calor Porque ya estaba Haciendo sol Y listo O sea Me quito yo el impermeable Porque iba a haber Estaba cotizando Cómo enviar la moto Antes de llegar A la terminal Ya me había quitado El impermeable Cuando voy camino A la terminal Que culo de aguacero Entonces Por eso Estoy sacando la ropa Y las botas Y tengo todo Lo que tenía En la riñonera Tirado en el piso Que en el piso En la cama Porque Todo está mojado Tengo los pies arrugados Porque todo el tiempo Todo el tiempo No Las botas Aguantan Son impermeables 80% Pero ya 5 horas de lluvia No las aguantan O sea Yo creo que ningún zapato Te aguanta 5 horas Y tú sabes Que la llanta adelante Va a echarle agua A los zapatos Todo el tiempo Entonces Yo creo que ninguno Y si conocen Uno que aguanten 5 horas de agua Díganme cuál Entonces Eso por un lado Por otro lado Si conocen también De esos botines Impermeables Pero que sirvan Con botas También me interesan De resto Nada Todo se portó muy bien Les muestro Que el impermeable Esto está seco 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 Porque como si Tenía el impermeable Cuando tenía La chaqueta Eso está seco Cuando me quité El impermeable Nunca me quité El pantalón Y tengo el pantalón Mojado Entonces bueno Eso es todo Voy a reorganizar Ya pedí comida Son las 5 y media De la tarde Y yo apenas Voy a almorzar Me pedí una hamburguesa En un lugar Aquí se quite Y que La casa de Soto Se ven Buenas En Instagram Vamos a ver En la vida real Como se ven Y nada Me dormiré Ah dejé la moto Allí en un parqueadero Me dormiré un rato Pero después de comer Aquí tengo los sándwiches Que me los iba a comer Supuestamente En el viaje Y realmente Me los voy a comer Mañana en el desayuno Desayuno Y arranco Para medir Ya mire el tiempo Y también va a llover Les voy a dar Cuando llegue a la casa Les voy a hacer un video Que va a estar Creo que en este mismo video O en otro video Como mirar El clima En el trayecto Como guardar El mapa Para donde ustedes van Para que les sirva Sin conexión Y como ver Si para donde van La vía está cerrada O no está cerrada O si hay pareciga O no hay pareciga Ojo Tienen que suscribirse Porque si no Mamando Bueno Espera mi embuquesa Ya se la muestro Me van a perdonar El sonido de fondo Pero es que no puedo apagar Abanito Necesito que esa ropa Se seque como sea Pero ahí Que no me está miedo Él Él sí Como me metí la cabeza Esto es limonada No va a ser domicilio De De gaseosa De gaseosa Solamente Es el domicilio De Jujito natural ¿Por qué? No sé El lugar se llama La casa de Soto No le puedo decir Lo recomiendo No lo recomiendo Porque no he comido Ay, ay, ay La limonada Está sabrosa La limonada Si se gana El punto de recomendación Está calientica Porque el lugar Es diagonal Está aquí mismo Así que Lo que será Ah, servilleta Y salsa Es como salsa de cheddar Mmm El quesito Patitas a la francesa Están calienticas Están buenas Una hamburguesa Una hamburguesa Me voy a improvisar Un mantel aquí Anticargadas Bueno, la hamburguesa Se ve más grande En la foto Costó Treinta y pico Es doble carne Pero si se ve Más grande En la foto Pero se ve Delicioso Vamos a ver Pero es que Las big No sé qué Me voy a tocar Pagarme los sándwiches También No me entieras Con bastante carnecita De pronto llega Deja la parrilla Que no Lo que deja la parrilla Tiene el saborcito Está buena Tiene el sabor La carne Que es lo importante En una hamburguesa No, pitbull A comer Lo tiramos más luego Al día siguiente Música ¿Te lo he visto? Nublado Pero no Lloviendo Aunque parece que ya llovió Que la carretera Está bajada Que hay un charco Vamos a ver si nos organizamos Vamos rápido Vamos a desayunar Y vamos a ver si Buenos días Hola, buenos días Música 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 Música